¡Dice! 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 Que por ti yo sé Busca mi sueño Y no pienses más en mí ¿Qué a otro alma? ¿Por qué me quieres? Si estás en la final Él no me quiere Solo te hará llorar Adiós Estoy muy triste No estoy Que tú te fuiste Si oyó Nuestra canción Para que nunca la vida Dar amor los dos Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No podía ser bien feliz Me olvidé Me olvidé El amor Que por ti yo sé Basta mi sueño No pienses más en mí Te amo Estén Me olvidé Me olvidé Gracias por ver el video.